Dicen de ti que eres el rey, embaucador, hombre de ley Todo un señor, sabes hablar, sabes vestir con distinción Entonces, no quieres ver que hay más allá de tu sillón de senador Pasas de mí porque no soy un infeliz Bajo tus pies de diablo, ante tu ordeno y mando Pero sé que al final te veré caer Mientras pides perdón me dirás Por favor, ten compasión, este pobre del cambiado traidor Dicen de ti que alguna vez fuiste un chaval igual que yo Pero yo sé que algo cambió y la ambición ya te cedó Y entonces, buscaste otro y conté Pero sé que al final te veré caer Mientras pides perdón me dirás Por favor, ten compasión, este pobre y desgraciado traidor Por favor, ten compasión, este pobre y desgraciado traidor Por favor, ten compasión, este pobre y desgraciado traidor Mientras pides perdón me dirás Por favor, ten compasión, este pobre y desgraciado traidor Oh 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 Pobre indefaciado, en el caer No, 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 no